Libertad religiosa Libertad religiosa, camino para la paz. Es el título del mensaje de Benedicto XVI para la 44ª Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2011. Desde 1968 los papas dedican el primer día de cada año a la reflexión sobre la paz en el mundo. Actualmente son muchas las zonas del planeta en las que persisten formas de limitación o negación de la libertad religiosa y donde los creyentes sufren formas de discriminación en el plano cultural, social y político, a menudo en perjuicio de la paz entre los pueblos. Con Pablo VI se decidió esta jornada para invitar a los responsables de las naciones, a los hombres y mujeres de buena voluntad a construir una nueva sociedad, un mundo más justo, donde todos los pueblos puedan encontrar un ambiente en el que puedan desarrollar en plenitud su humanidad. Como escribe el Pontificio Consejo Justicia y Paz en la nota de presentación del tema, la libertad religiosa se presenta como la libertad de las libertades, enraizada en el hombre y orientada a la búsqueda de la verdad espiritual y humana. Cuando no hay libertad religiosa, corren peligro las demás libertades, los derechos del hombre y de los pueblos. Otra razón es que sin libertad religiosa se comprime la dignidad de la persona humana, de los pueblos, porque la libertad religiosa está unida a la dignidad de la persona. Es expresión de la libertad de la persona. Sin libertad religiosa, la misma comunidad civil, las mismas sociedades políticas, están privadas de condiciones que les permiten alcanzar la plenitud humana. La marginación de la fe a la vida privada depende de fenómenos concomitantes como el laicismo, el secularismo exasperado, que querrían acabar con la libertad religiosa, eliminarla, negarla. Según la doctrina social de la iglesia, ¿qué ocurre si esto sucede? Sucede que a causa del laicismo que infravalora la dimensión de trascendencia de la persona humana, la política se transforma. En muchos casos, en valor absoluto, se iguala a Dios y, por tanto, se presenta con un rostro de arrogancia, con una voluntad de poder. En los países donde falta la libertad religiosa, no es solo la fe religiosa, sino quienes la profesan, los que son perseguidos y a menudo castigados, hasta la muerte. La libertad religiosa permite ordenar la vida moral de las personas y de las sociedades. Permite encontrar una jerarquía entre los bienes que constituyen la plenitud humana, de los individuos y de las comunidades. Y entonces, precisamente porque la libertad religiosa permite encontrar un orden entre los bienes y encontrarlo de manera que se dé a Dios la primacía. Eso permite un orden social más fácil y un orden pacífico. Libertad religiosa, camino para la paz, el lema de la Jornada Mundial por la Paz del año 2011, bajo el pontificado de Benedicto XVI. Veíamos hace rato allí en esta nota imágenes terribles, matanzas de personas por sus creencias religiosas. Esto, mire usted, en México no lo tenemos, lo tuvimos, no podemos borrar la historia, pero no lo tenemos. Si en China, por ejemplo, si en Egipto tuvieran un documento como este, si en Siria existiera, habría paz. Porque el Estado tiene que garantizar la libertad religiosa, cosa que en México puede hacerse gracias a que el Estado es laico, que no es lo mismo que laicista. Hago una pausa. Regreso para profundizar en este tema y hablar sobre estos dos asuntos también que siguen ocupando la mente de muchos, la educación religiosa y los medios de comunicación de las asociaciones religiosas. Nos vuelvo con esto y con más. Recorramos juntos una región de Francia para conocer diversos santuarios. Por supuesto, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, además, el Bouchard, también visitaremos Roca Madure y Lissier para seguir los pasos de Santa Teresa del Niño Jesús. Le invito a que nos acompañe. Roca Madure y Lissier Peregrinación a santuarios marianos y eucarísticos del 18 de octubre al 12 de noviembre en España, Portugal, Francia e Italia. En España, la Catedral de la Almudena en Madrid, la Virgen de Guadalupe de Cáceres, la Catedral de Santiago de Compostela y la Tumba del Apóstol, la Catedral de Oviedo con el Santo Sudario, la Gruta de la Virgen de Covadonga, el Monasterio de Santo Toribio con la Reliquia de la Cruz, en Garabandal la Colina de las Apariciones y el Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos, en Portugal, el Santuario y la Gruta de Fátima, el Monasterio Jerónimo de Lisboa y la Ciudad de Oporto, en Francia, el Santuario de Lourdes, las Iglesias de Roca Madure, en Lille-Bouchard, el sitio de las apariciones de la Virgen con el Arcángel Gabriel, los Castillos de Loire, en París, la Catedral de Notre-Dame, el Convento de la Medalla Milagrosa, la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre, en Paré Lémonial, el lugar de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, el cuerpo incorrupto del Santo Cura de Ars, en los Alpes, la Basílica de Nuestra Señora de la Salette, en el sitio de sus apariciones, en Italia, la Catedral de Turín, donde se resguarda la Sábana Santa, la Catedral de Florencia, en Siena, la Basílica de Santo Domingo, en Asís, las Basílicas de San Francisco y Santa Clara, en Casia, el Cuerpo Incorrupto de Santa Rita, en Roma, las Basílicas Papales, la Scala Santa, la Roma Imperial, la Roma Barroca y la Audiencia con el Papa Francisco. El viaje incluye transportación aérea, traslados terrestres, hoteles, alimentos e impuestos. Informes a los teléfonos 4980-8641 y 9171-1355. El itinerario completo puede verse en www.viavaticano.com. Continuamos en más de La Libertad de Creer, hoy estamos hablando sobre la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Vamos a recordar un editorial del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, del año pasado, en 2012, cuando él se refirió precisamente a este tema, la libertad religiosa, además, la libertad de conciencia. Usted recordará enseguida la postura de la Santa Sede hacia este concepto de libertad religiosa. En mayo de 2012, los obispos canadienses publicaron una importante carta pastoral sobre la libertad religiosa. Fue otro toque de atención, de valor no solo local, sobre la importancia de temas que se han convertido en cruciales para el testimonio y la labor de los creyentes y de las comunidades de la Iglesia en nuestro tiempo. Sabemos bien hasta qué punto los trató y profundizó Benedicto XVI en sus intervenciones, como los mensajes para la Jornada de la Paz y los discursos al cuerpo diplomático. Los principales aspectos de la cuestión son dos. Primero, el de la violación explícita de los derechos. Un estudio reciente ha puesto de manifiesto que más del 70% de los países del mundo imponen restricciones jurídicas o administrativas que en la práctica anulan los derechos de los creyentes, individuales o de ciertos grupos religiosos. Otro informe afirma que hoy, más del 75% de las persecuciones religiosas en el mundo afectan a los cristianos. Pero está también el aspecto de las insidias más sutiles que se deben a un relativismo que se hace agresivo hasta el punto, como recordaba Benedicto XVI, de dirigirse contra las personas que dicen saber dónde se encuentra la verdad o el sentido de la vida. Este segundo aspecto es cada vez más sensible en las sociedades occidentales y no es casualidad que además del intenso debate actualmente en curso en Estados Unidos, sobre todo en el campo de la salud, se añada ahora el documento canadiense que trata el tema con equilibrio, profundidad y amplitud de miras. Intenta reafirmar el derecho de la religión a intervenir en la esfera pública, a preservar las relaciones correctas entre Iglesia y Estado, a formar las conciencias en la verdad objetiva, a proteger el derecho a la objeción de conciencia. Los creyentes y la Iglesia no buscan otra cosa que el bien común. Deben poder hacerlo sin que su conciencia y su fe sufran violencia. Esta es la apuesta, que nuestro tiempo debe hacer cuentas con situaciones culturales y sociedades diferentes y nuevas. Benedicto XVI nos ayudó a trabajar en profundidad, en diálogo abierto y constructivo con nuestro tiempo. Sus grandes discursos en el Westminster Hall de Londres y el Parlamento de Berlín fueron ejemplos luminosos de ello. Ahora sigamos por este camino. Continuamos su esta strada.